Y bueno, queridos patitos, vamos a Navarra y vamos al presupuesto. Fue noticia hace un tiempo, hace unas semanas, el que Navarra pone fin a la política expansiva del gasto público. Vamos al asunto. Tras una década de incrementos consecutivos, las previsiones del gobierno foral apuntan a una congelación del presupuesto para el año próximo 2025. La mayoría de los departamentos deberán recortar sus gastos. Evidentemente aquí tenemos un asunto relacionado con la deuda y el déficit. En un debate que no es novedoso, pues ya en los años 90, en los tiempos de Bill Clinton en Estados Unidos, había la idea del presupuesto equilibrado, a pesar de que Estados Unidos en tema de deuda y déficit no andan sobrados, sobre todo por la situación del techo de gasto, que es un elemento interesante, porque siempre se lo acaban saltando. Pero en principio era un asunto que no es solamente ligado a esta realidad, sino también con vínculos en el comercio exterior, importación-exportación, el techo de las empresas fuera de Estados Unidos, con iligazón respecto de lo que ha sido la deslocalización y de partes importantes de la producción de empresas. Bueno, es un elemento largo respecto de los Estados Unidos, pero que evidentemente el legado perdurable, 30 años después de ese debate en Estados Unidos, fue la contención de la deuda y del déficit. Y el déficit, en cierta medida, es el desequilibrio en los ingresos y gastos en el presupuesto anual y la deuda es la acumulación de estos déficits en un periodo de larga duración. Por lo tanto, cuando uno tiene un presupuesto público, evidentemente hay que tratar de evitar el déficit, es decir, gastar más de lo que ingresa, y esto habitualmente suele tener tres medidas plausibles. Una, reducir los gastos, y eso se llama recortes, y que se llama periodo de austeridad, y esto fue contestado en 2008 con críticas dolorosas, incluso la creación del 11M, perdón, 15M, porque a veces no estoy hablando del 11M de 2004, sino el 11M de 2011, en donde estaban las protestas, cuatro días antes, antes de eclosionar el 15, porque claro, la gente se fija en el 15, incluso en el nombre, ya lo lleva, 15M. Pero, ¿canto cambió España en cuatro días? Bueno, dejando de lado eso, evidentemente, otra es incrementando los ingresos. Subiendo los impuestos, es una barbaridad, que es, curiosamente, la opción que hizo Rajoy. Después del 15, ganó las elecciones, hemos comentado alguna vez cómo ganó el PSOE, perdió 3 millones y medio de votos, el PP mantuvo el nivel de votos, con lo cual, tuvo esos restos en diputados, en circunscripciones, y obtuvo la mayoría absoluta. ¿Qué hizo? ¿El programa electoral? No, el programa electoral decía bajar impuestos, y los subió todos, para tener dinero. Porque, ¿cuál ha sido el problema? El problema en aquel momento, en 2008-2011, fue el desplome de la recodación. Ese fue el problema, que originó la situación de crisis en el Estado español. Y, por tanto, la alternativa es eso. Buscar dinero entre los contribuyentes, para equilibrar, sin tocar el nivel de gasto, equilibrar el nivel de ingresos, para que no haya un déficit tan acusado. Y luego, evidentemente, los más inteligentes suelen hacer un mix de los dos, como es buscar, de alguna manera, más ingresos, pero, buscar la contención en el gasto, e identificando esas partidas, en donde se sale el dinero del presupuesto, con la idea de que el presupuesto es una caja negra, en donde no hay elementos que sean direccionales, que no es conductivista el presupuesto, no es dirigido, no es dirigista, el hecho de, yo pago impuestos para la sanidad, no, no, pagas impuestos para que el gobierno tenga un presupuesto, y tenga un dinerito, en el que pueda incorporar al tema del presupuesto. Por tanto, tu dinero, no sabes bien a lo que va, pero va a cosas que hace el gobierno. Por eso, puedes decir, que todas las acciones que hace el gobierno, también se hacen con tus impuestos. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante, en el que también hemos vivido, el asunto de los fondos Next Generation, la crisis no solamente de la de 2008, sino también la crisis del COVID de 2020 en adelante, en donde hubo que estar bien ojo a vizor, y esto creo que puedo decirlo, respecto del hecho de que, desde el primer momento en el que se planteó el cierre, aquellos que, curiosamente, fueron objeto de sentencia como inconstitucionales, a pesar de que la ley de desarrollo, de los artículos que hablan de la situación de emergencia, en los tres supuestos, la ley de 1981, encaja perfectamente el estado de alarma, con lo que se vivió en el ámbito de la pandemia, y no existe ninguna correlación con ninguno de los otros dos, ni estado de sitio, ni estado de guerra, que ameriten una situación sanitaria. Otra cosa es que la ley de 1981, de desarrollo del estado de alarma, sea de 1981, y no se haya desarrollado lo suficiente para incorporar cosas como el tema de la pandemia del COVID. Y eso sí, es cierto que se debe decir. Lo mismo que se debe decir el hecho de que prevedieron un cierre, sin pensar en la gente que trabaja. La gente que tendría que salir de casa para ir a trabajar a sus puestos de trabajo y crear riqueza. ¿Qué querían? Que se fuera el PIB por el ducto. Ya hubo un desplome del PIB en ese año 2020. Temporal, sí. En parte. Pero mucho más sin esas horas en las que el PNV estuvo encima de la mesa diciendo aquí la gente debe seguir pudiendo ir a trabajar a sus factorías, a sus empresas para que estas cosas que luego vendemos fuera no se paren porque si se paran entonces otro va a venir porque el mundo es global y otro factor del mundo entrará en juego y venderán esos productos que ya no nos lo comprarán a nosotros y puede que se genere una nueva realidad en donde ya sea diferente y que esos productos ya no nos lo compren y que eso que pueda ser coyuntural la coyuntura a veces lo temporal se convierte en estructural y no hay que jugar con las cosas de comer por eso en esa situación también hay que decirlo algunos no estuvieron a la altura de las circunstancias y de esas consecuencias vienen los fondos Next Generation que en principio eran puntuales dirigidos estos sí a proyectos concretos pero como se dirá después algunos simplemente nutrieron el presupuesto de departamentos lo cual ciertamente también tiene su dificultad de comprensión y de incomprensión entre el modelo socialista y el modelo del PNV así de claro a pesar de compartir gobierno en Vitoria y en Pamplona tras una década marcada por una política de gasto expansiva la guerra afronta un cambio decisivo de ciclo presupuestario que va a obligar a ajustar el presupuesto en prácticamente todas las áreas de administración foral los datos son provisionales pero escenarios que dibujan el marco presupuestario plurianual aprobado recientemente por el gobierno de María Chiliente apunta a una clara contención del gasto que va a limitar el margen de actuación de todos los departamentos y es que relacionado con esto y no menor no menor el capítulo personal el capítulo de personal supondrá el 43% del gasto ordinario en 2027 el coste de los empleados de administración crecerá un 13% en los próximos tres años frente al 6% del presupuesto las presiones del gobierno de la garra apuntan a una ralentización muy importante del incremento presupuestario su afección sin embargo no será igual en todas las áreas entre 2024 y 2027 lo que queda de legislatura el total del presupuesto crecerá un 6% en gran medida empujado por un gasto de personal que se incrementará en el mismo periodo un 13% también crecerán de forma importante a una medida de entre el 3 y 4% la aportación al estado la financiación de los ayuntamientos ramas partidas según lo estipulado por la ley eso supondrá que en el capítulo 1 del presupuesto a lo largo de este periodo en gastos ordinarios de personal pasará a suponer un 39,8% del total del presupuesto inicial de 2024 una vez excluida la aportación al estado y la financiación municipal hacia el 42,8% estimado para el 2027 de ese porcentaje el 39% corresponde al ámbito de salud el 30% a educación y el 31% restante a la administración núcleo el 68% del gasto previsto para el periodo 2024-2027 se instará se destinará a las áreas sociales por su parte los gastos corrientes en bienes y servicios se mantendrá estable en torno a un 21% mientras que las transferencias se verán reducidas por el fin de los fondos europeos entre otros las inversiones reales vinculadas a la obra pública tendrá un ligero incremento pasando de suponer un 6,2% del presupuesto al 6,4% en 2027 se trata por lo tanto de un cambio de ciclo decalado que afecta a todo lo que resta de legislatura y que viene motivado por dos factores fundamentales entrada el final de los fondos europeos que han engordado partidas en algunas consejerías en los últimos años pero que van progresivamente llegando a su fin y por otro la vuelta de las reglas de estabilidad presupuestaria recordamos el agostazo cambiada la constitución en el artículo 135 en dos tardes en el 15 de agosto de 2011 y se suspendieron durante un tiempo después de la pandemia pero están progresivamente volviendo porque en el marco europeo es bueno que no haya mucho déficit y deuda para tener controlado el esquema de cosas porque vimos ya la intervención desde el mercado que es gente que compra y vende pero llamamos desde el mercado para tratar de desestabilizar el euro Rusia no quiere el euro y no quiere la unión europea nos quiere discregados nos quiere atomizados como nos lo quería yo solo si en el encuentro que tuvo con el mercado en 1291 92 con la lira italiana la peseta española y la libra británica razón por la cual se salió del marco general del ECU y ahí está la disociación respecto del proyecto del euro es por eso por jugar a la ruleta con las monedas pero eso sería largo sería largo ciertamente y ya lo hemos comentado alguna vez en el canal por tanto la normativa ha estado suspendida como hemos dicho desde la pandemia para facilitar esa recuperación económica pero el rigor fiscal europeo vuelve con fuerza para atajar el margen de inversión de las administraciones públicas lo cual no es realmente verdad no es para atajar el margen de inversión de las administraciones públicas porque es cada administración pública la que destina según sus necesidades y vocación política si quiere capítulo 1 si quiere inversión o si quiere cualquier otra cosa como se ve claramente en la distribución geográfica de los funcionarios en España cualquiera que lo busque en que comunidades autónomas hay más funcionarios y en donde menos y luego lo compara con Europa es el esquema que ofrece el marco plurianual 2024-2027 un documento aprobado por el gobierno formal a principios del mes de julio pasado pero cuyos indicadores principales se han mantenido ocultos hasta ahora el ejecutivo había rechazado darles publicidad hasta el punto de que la nota de prensa en la que se da cuenta de la aprobación omitía los datos principales para dar una imagen de normalidad y como se ha comprobado ahora no era tal el plan es la respuesta que el ejecutivo ha enviado a la AIREF autoridad independiente del estado encargada de velar por el control presupuestario de administraciones públicas la entidad había reclamado al gobierno medidas que redujeran la inversión pública porque la regla del gasto se había disparado este año por encima del 10% cuando lo recomendable es un 2,6% en marco plurianual no habla de recortes y muestra una situación financiera saneada la barra tiene controlada la deuda que este año cerrará por debajo del 12% del PIB y ha logrado un superávit en los 6 de los últimos 7 ejercicios todos menos 2020 claro el año de la pandemia pero compromete una senda de control de gasto si el presupuesto del gobierno de la barra ha crecido un 70% en los últimos 10 años recordemos UPN hasta 2015 desde 2015 al 2019 liderados por Gerovay y desde 2019 con gobierno ciertamente de coalición en el que está Gerovay pero liderados por el PSN y por María Chivite dos legislaturas la segunda esta por tanto ya son tres legislaturas tres mandatos desde que UPN saliera del gobierno y había esa pulsión de que UPN era antisocial olvidando del tema económico y de estabilidad de déficit deuda y por eso esa situación respecto de por un lado ciertamente lograr el superávit de 6 de los 7 últimos ejercicios pero el presupuesto del gobierno de Navarra ha crecido un 70% en estos últimos 10 años la previsión acumulada para los próximos tres años es de apenas de un crecimiento del 6% si se cumplen las previsiones fijadas por el departamento de economía de hacienda que el gobierno se ha esforzado esta semana en el comienzo de septiembre en el comienzo del curso político había que sacar este asunto esta semana que estamos tratando matizar que todavía eran provisionales que el frenazo principal se va a dar el año siguiente 2025 técnicamente no hay recorte ni tampoco una congelación porque el gasto público volverá a crecer pero lo hará apenas un 1% por debajo de la inflación y la previsión del crecimiento del PIB previsiones cuadro macro Navarra 2024-2027 PIB real 2023-2024-25-26-27 vamos a decir el PIB real 1,9 1,5 2,2 2,1 2,1 PIB nominal 6% 4,6 4,1 3,8 3,6 deflator del PIB 4%, 3%, 1,9 1,6 1,5 inflación media anual 3,6 3,1 2,2 2,0 2,0 variación de empleo número de personas ocupadas CRM 1,3 1,1 1,6 1,6 1,4 tasa de paro previsiones claro bueno en 2023-2024 son elementos reales pero 9,9 9,8 9,3 8,8 8,5 la idea en principio es que el paro vaya a desflatarse con mayor nivel de empleo y menos paro claro esto lleva el nuevo presupuesto será en septiembre en este mes pasado que ya tenemos cuando el consejero de Hacienda presentó el techo de gasto definitivo claro la AIREF con el anclaje en 2011 y en aquel cambio constitucional establece la idea de que el techo de gasto también para las comunidades autónomas pero también para el ámbito general del estado es un primer elemento recordemos ese debate respecto de Estados Unidos de hace 30 años techo de gasto que no puedes gastar más de eso por lo tanto ahí José Luis Arasti había evitado hacer ninguna valoración argumentando que está trabajando en ello estamos trabajando en ello ¿quién dijo aquello? y hay presión tanto dentro del gobierno como de los partidos que lo componen para que se flexibilicen algunos de los ajustes planteados especialmente severos en determinadas áreas como vivienda industria o innovación claro aquí hay un debate doble uno hay causas objetivas para este asunto y dos ¿así vamos a ganar las elecciones? claro porque son dos elementos que pueden ser divergentes por completo uno es la estabilidad techo de gasto déficit deuda y luego otra en lo que gastes y a veces es difícil conjuntar estas cosas porque hay materias en las que no puedes evitar gastar los gastos ordinarios de la administración por levantar la persiana todos los días esto lo decía Eduardo Andrade que tiene un conversatorio en este canal hablando de tema de quecho hablaba de quecho Eduardo Andrade en el pleno habitualmente con el tema presupuestario diciendo que nos gastábamos un montón de dinero y un porcentaje importante de los ingresos y gastos de los impuestos que recibimos para gastar en gasto corriente es decir simplemente encender la luz y abrir la persiana en el ayuntamiento todos los días y esto es gasto corriente es capítulo 1 personal y aparte de eso pues había poco para innovación había poco para palancas de transformación de lo que era la realidad inversiones pero eso no significa necesariamente que haya que jugar con esos otros capítulos porque cuando uno es responsable de la hacienda evidentemente puede sugerir otra serie de realidades y se me permitirá pido disculpas la situación respecto de falso presidente Kovic en Dave presidente por un día cuando busca partida a partida para salvar un programa social con lo cual es cuestión de voluntad política la destrucción de ingresos y de gasto por eso decía que hay tres formas de ajustar el presupuesto una bajar mucho el gasto austericidio que dicen ánimos subir mucho los ingresos hay margen para subir los ingresos a la gente en serio ya lo intentó Rajoy recuerden rompiendo con su propio programa electoral y luego siempre hay la posibilidad de jugar con las dos cosas pero claro estamos en un gobierno coalición en Navarra y hay intereses divergentes porque evidentemente está por un lado el partido socialista por el otro está Geroabay y también está Podemos para hacer el juego y desde fuera está Bildu y UPN con la escopeta cargada en la posición porque aunque el gasto se mantiene la letra pequeña señala que solo hay tres partidas principales que van a crecer aquellas que están obligadas por ley y las que tienen un gasto previamente comprometido es el caso del gasto de personal que vuelve a aumentar hasta casi los 2.000 millones de euros empujado por las actualizaciones salariales y los distintos complementos aprobados recientemente a modo de grados y carreras profesionales en margen sin embargo será escaso para aprobar otro tipo de mejoras retributivas como reclaman algunos colectivos de funcionarios y aquí entraremos en el ámbito sindical que no tienen tanta prestancia para aquellos trabajos menos seguros un funcionario en principio esté por vida está garantizado por un momento inspiración del que gana en la plaza por unos exámenes en un momento dado ya no es posible echarles recuerdo a un funcionario valenciano que no acudió 10 años en su puesto de trabajo hubo dificultades a echarle 10 años después hasta no comprobado que no iba al trabajo con cual el capítulo de gasto personal funcionarial están protegidos por los sindicatos y luchan bastante claro es que y van concatenados porque si haces una huelga en sanidad luego los de otros departamentos dicen nosotros también queremos eso y se olvidan del bien común les importa una ida el bien común a pesar de ser funcionarios y tener en principio el juramento respecto de ese bien común y respetar la ley bueno esas zarandajas que alguno piensa que bueno son tonterías y no es cosa de ellos es cosa de los políticos luego te vienen los jueces a hacer otras cosas que yo incido en el hecho de que la constitución dice que la justicia amana del pueblo pues los jueces y magistrados deberían de ser votados por el pueblo pero bueno ciertamente las otras dos partidas que muestran una clara tendencia al alza son aportación al estado estamos hablando del convenio y de aportación regulada por eso el convenio económico y la financiación de los ayuntamientos que también es hacia abajo en en Mizcaya ni en el País Vasco ya lo comenté en un vídeo sobre el presupuesto de quecho tenemos ingresos propios y Udalcucha que tiene esta situación respecto del concierto la diputación foral el departamento de Hacienda de cada territorio histórico pero Navarra evidentemente es una situación uniprovincial uniterritorio historical y por tanto ahí tenemos el asunto hacia arriba de la financiación del estado a través de la aportación y el tema de la financiación de los ayuntamientos quedaría para muchos porque la comunidad de ayuntamientos está dirigida por uno de Bildu lo cual resulta curioso al final ellos serán los separadores de Navarra respecto a la comunidad autónoma pero bueno ciertamente por ley debe aumentar el IPC más dos puntos la financiación de los ayuntamientos debe aumentar el IPC más dos puntos ambas subirán un 3,5 y un 4% respectivamente en 2025 el tema de la aportación al estado respecto de lo que en el otro lado de la sierra de Aralar se llama cupo allí se llama aportación subirán un 3,5 y la financiación de los ayuntamientos un 4% con lo cual tenemos aquí el marco presupuestario del gobierno de Navarra para 2024 2027 volvemos años 2024 25 26 27 presidencia e igualdad 31,5 29,49 28,94 30,79 total menos 2,3% economía hacienda 996,15 1054,37 113,12 1147,88 un 15,2% de incremento cohesión territorial 644,29 659,08 721,67 730,23 un incremento del 13,3% vivienda juventud y políticas migratorias 125,49 85,95 89,78 76,12 ergo en global en esta legislatura culminaríamos con menos 39,3% educación 888,29 913,15 921,51 940,54 total 5,9% salud 1466,16 1478,68 1498,29 1526,18 un 4,1% desarrollo desarrollo rural y medio ambiente 171,63 172,05 155,94 153,71 menos 10,4% industria y transición ecológica y digital empresarial 101,84 no 89,83 81,87 85,72 menos 15,8% derechos sociales economía social y empleo 649,50 636,17 645,73 656,27 un 1% positivo cultura deporte turismo 96,24 79,48 72,53 72 menos 25,2% memoria y convivencia acción exterior y euskera 24,11 20,82 18,6 18,52 menos 23,2% interiores función pública y justicia 423,38 464,67 514,19 568,2 34,2% universidad de innovación y transformación digital 194,82 186,27 167,09 165,43 menos 15,1% instituciones 22,58 22,01 21,96 21,82 menos 3,4% total gastos no financieros capítulo 1 al 7 2004, 2005, 2006, 2007 5,835 5,835,97 5,892,03 6,041,05 6,193,47 6,1% esa variación del 2024 a 2027 marco presupuestario del ejecutivo foral datos en millones claro a partir de ahí son pocas las partidas que van a mejorar no está decidido todavía porque lo que fija Hacienda es el techo de gasto máximo de cada apartamento luego es cada uno quien reparte los fondos en función de sus prioridades y esto está sin definir pero supone que habrá partidas que crecerán y otras que se verán recortadas o incluso que desaparecerán lo que imita a pensar que pocas novedades ofrecerá el presupuesto 2025 más allá de consolidar la actuación ordinaria de los últimos años cochón no obstante es importante el incremento acumulado muy condicionado también por la inflación deja un volumen de gasto amplio que supera en 2000 millones lo que llegó a tener el último gobierno de UPN cuando salió en 2015 por lo que al menos sobre el papel no se esperan medidas traumáticas perspectivas a medio plazo el escenario no es mucho mejor para lo que resta de legislatura es pronto para sacar conclusiones porque si ya es difícil cuadrar las estimaciones del ejercicio entrante mucho más es hacerlo a medio plazo para los siguientes ejercicios 2026 y 2027 hay además variables sin aclarar todavía Navarra por ejemplo tiene pendiente pactar con el estado las nuevas reglas fiscales si bien está claro que entrarán en vigor en 2025 serán estrictas queda algún margen de flexibilización gasto ordinario 2024 2027 sin fondos MMR ni personal departamento 2024 25 26 27 y luego el global 2024 2027 presidencia igualdad 16,5 14,76 14,5 16,36 global menos 0,8 economía de hacienda 966 con 0,8 1024,56 1073,19 1117,96 15,7% cohesión territorial 605,7 640 705,6 714,9 18% vivienda, juventud y políticas migratorias 74,36 71,64 71,5 71,09 9,4 con 4,4% educación 314,73 320,35 323,8 328,04 4,2% salud 701,84 701,54 715,12 733,55 733,55 4,5% desarrollo rural y medio ambiente 128,49 122,88 124,62 124,32 3,2% industria industria 3,2% industria y digital empresarial 77,97 71,84 73,39 78,32 0,4% Derechos sociales economía social y empleo 592,09 585,99 601,27 612,19 3,4% cultura, deporte y turismo 631,6 63,16 perdón 54,83 53,75 53,32 menos 15,6% memoria y convivencia acción exterior y euskera 13,07 11,85 11,76 11,69 menos 10,6% interior función pública y justicia 58,79 55,98 55,56 54,73 menos 6,9% universidad innovación y transformación digital 172,01 163,85 156,23 156,13 menos 9,2% instituciones 22,58 22,01 21,96 21,82 menos 3,4% capítulo 1 gasto de personal 1855,93 1934,18 2020,01 2099,05 un incremento del 13,1% por eso tenemos ahí el total de gastos no financieros capítulo 1 al 7 5,663,29 5,796,26 6,022,27 6,193,47 incremento en esos periodos de los cuatro años 2024, 2017 de 9,4% este es el gasto ordinario es algo que se agarra el gobierno de Navarra que pone en valor su buena relación con el misterio ambos son del mismo color político del partido socialista y confían que al final el escenario no sea de rigor severo entre otras cosas porque políticamente será difícil de explicar para los partidos que sostienen al gobierno y que han cuestionado duramente las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera ergo estamos hablando no de la realidad existente sino de la realidad inducida por el juego político partidista respecto del gobierno oposición y la relación con el gobierno de Madrid que todo hay que decirlo por tanto si hay una realidad objetiva hay que afrontarla con los datos que existen y hacer políticas para que no haya problemas con el déficit la deuda y con el techo de gasto pero parece que hay esta otra derivada la derivada respecto de que será políticamente difícil de explicar a los partidos que sostiene el gobierno hay en otras crisis económicas ha habido dificultad para la aplicación respecto de políticas de austeridad que difícil la coyuntura económica además parece ser favorable las previsiones de hacienda siguen marcando un escenario de crecimiento de PIB por encima del 2% para el periodo 2025-2027 y también de la recordación que será un 3% superior el año que viene lo que deja al fantasma de los recortes y deja margen para mejorar una previsión de gasto elaborado con criterios de prudencia así lo destaca el propio informe de hacienda hasta no conocer en detalle como se va a articular la elaboración el cumplimiento del plan fiscal nacional a nivel de distintos subsectores de administraciones públicas en particular en relación con los compromisos de coordinación y colaboración en materia de estabilidad presupuestaria entre los gobiernos de Navarra y España en marco del convenio económico el marco presupuestario 2024-2027 se ha elaborado con un criterio de prudencia en un escenario de equilibrio presupuestario señala tema ligado a nuevos departamentos gasto MMR fondos Next Generation 2024-2026 presidencia e igualdad 2024-2025-2026 0,3 0,36 0 economía de hacienda nada nada elemento territorial 23,29 3,82 0,75 en tema de juventud políticas migratorias 45,62 9 13,16 el siguiente departamento que era el de educación luego viene salud educación 17,51 14,05 0 salud 2,83 7,93 0 desarrollo rural y medio ambiente 13,41 19,87 1,88 en materia de transición ecológica digital empresarial 15,27 9,59 0,43 derechos sociales economía social empleo 12,73 6,27 0,37 el tema de deporte turismo 13,78 5,91 0,07 convivencia acción exterior euskera euskera 4,12 2,0 8,0 función pública de justicia 1,99 2,33 0 universidad innovación transformación digital 13,38 13,15 1,55 instituciones nada nada con lo cual en capítulo 1 gasto personal tenemos también 8,4 1,41 0,57 en este tema de MMR fondos con lo cual tenemos en gastos no financieros capítulo 1 al 7 en gasto de MMR tenemos 172,69 en el 2024 95,77 en 2025 y 18,78 en 2026 datos en millones de euros claro en todo caso un punto de partida sobre el que empezar a trabajar los presupuestos del año que viene los distintos departamentos ya han empezado a mirar donde hay gastos prescindibles pocos casi siempre y se han entablado una negociación en el gobierno para buscar ciertas mejoras que como en años anteriores previsiblemente llegarán cuando toque presupuestarlo definitivamente queda también pendiente la negociación política entre los tres partidos que componen el gobierno PSN y Uroabai contigo Surekin que defienden una mejora para sus respectivas áreas y que eviten situaciones políticamente difíciles de explicar y hay que buscar luego después el acuerdo con NH Bildu que si bien tiene un margen de presión limitado no puede votar en contra de los presupuestos con la derecha pero todo ahora quiere necesitar el apoyo del resto de socios que también lo son en Pamplona también marcará sus prioridades estamos hablando de que el lunes 2 de septiembre se retoma se retomaba la actividad parlamentaria con la primera reunión de la mesa junta de portavoces hace como mes y medio por tanto es un plazo de diatado para andar hablando de esto porque ha pasado un montón de elementos a la información que estamos relatando de hace mes y medio cómo ha evolucionado el asunto fue el pistoletazo de salida del segundo año de legislatura en el que el gobierno tiene que empezar a concretar algunas medidas y leyes esperadas y que arranca algunas medidas y leyes esperadas evidentemente con ese debate presupuestario ya que está sobre la mesa a esperar también de lo que pueda ofrecer el debate fiscal una discusión pendiente que ha mostrado algunas diferencias importantes entre los socios Girovay reclama una revisión de la fiscalidad para las rentas medias y para los autónomos y que se va a ver muy condicionada por el final de un ciclo expansivo de gasto presupuestario vamos a dar finalmente unos datos el PIB seguirá creciendo un 2,2 según las estimaciones del servicio economía y finanzas del gobierno navarra la economía crecerá este año en torno a un 1,5% en un contexto de desaceleración generalizada del crecimiento económico con elevadas dosis de incertidumbre las previsiones sin embargo repuntan a partir del año que viene debido a la mejora de algunos indicadores económicos como la inflación eso permitiría un avance previsto del PIB de 2,2% en 2025 2,1% en 2026 y 2027 ingresos se avanzan un 3% los ingresos del gobierno de navarra crecerán el año que viene un 3% cifra que se mantendrá estable en 2026 3,3% y 2027 2,9% no obstante se espera que la ratio de recursos no financieros respecto del PIB tenga un valentino descenso desde el 21,6% en 2024 al 21% en 2027 por el final de los fondos europeos y por la participación de navarra en los gravámenes temporales de entidad de este crédito y energético cuya continuidad en este momento no está asegurada por lo que respecta a los ingresos tributarios se mantendrán en torno al 20% del PIB en todo el periodo sin déficit a falta de conocer el plan de ajuste fiscal que tiene que presentar el gobierno de España el marco presupuestario plurianual se ha elaborado con un criterio de prudencia en un escenario de equilibrio presupuestario navarra prevé cerrar sin déficit los ejercicios 2025 a 2027 con una reducción paulatina de la deuda que quedará este año del 11,2% del PIB por debajo del límite del 13% fijado en la ley de estabilidad para las comunidades autónomas por tanto aquí tenemos un material interesante para la reflexión que es lo que hemos tratado de trasladar en este caso hay que preocuparse por estos factores yo creo que sí hasta qué punto y en qué medida eso ya queda de tu valoración y sin más queridos patitos es que el ricasco agurverobat me diger bien